Continuamos con la información, los mercados de Guayaquil sienten el alza del precio del arroz. Como nos informa Denise Molina, la variación se origina en la devastación causada por el invierno y las plagas. Son los comerciantes de arroz, no venden en la carretera del Cantón Daule, provincia del Guaya, cerca de las grandes piladoras. Dicen que la venta es escasa como los del producto. Los precios por quintal se han elevado considerablemente. No es el único que se queja. A lo largo de la carretera todos los propietarios de los puestos de venta pasan la misma situación. Dicen que el arroz que llega no es de buena calidad. Los grandes productores le echan la culpa al fuerte invierno que arrasó con 34 mil hectáreas de cultivo, de los cuales el 65% corresponden al arroz, además de la plaga del caracol que se come en la gramínea. La gente ha sufrido bastante y las familias han perdido bastante. Esto es lo que ocurre con los comerciantes que trabajan directamente con las grandes piladoras. Pero, ¿qué pasa con el resto de los intermediarios? John, véndeme por favor una libra de arroz. ¿Cuánto cuesta? 40 centavos. ¿Y antes? 35. Realizamos un recorrido por varios mercados y existe la preocupación entre los pequeños comerciantes, no tan solo por la escasez del arroz, sino también por el incremento de su precio. Acá, el poco producto que llega está más caro. Los precios que se registraban en los carteles de los mercados quedaron atrás. Pero antes, ¿cuánto le vendían el quintal? 500, 500 sabe vender. ¿Y ahora cuánto le están vendiendo? 42. ¿Pero qué dicen los consumidores por el incremento del arroz? Un producto que se consume todos los días aquí en nuestro país. Señor, el incremento del arroz, ¿cómo lo perjudica usted? Está un poquito caro, pero igual hay que comprar porque si no, no se puede comer. A pesar de la especulación, las ferias en las distintas ciudades del país que promueve el gobierno continúan. La venta del arroz es de forma directa al público, es decir, sin intermediarios. El precio es de 33 centavos la libra y el valor por quintal, máximo uno por familia, es de 31 dólares.